Ya voy de Regreso a casa Otra vez Porque tú Guardas mi enterada Y mi salida Y por eso Voy confiado A ser tu voluntad Porque sé Que tú me guardarás Del mal Cuando yo Me encuentro lejos De mi hogar Bien seguro Estoy que el ángel De Jehová Guarda lo que Dios Me ha dado En este mundo Y otra vez Feliz regreso Al dulce hogar Soy misionero De Dios Del Dios viviente Llevo un mensaje De amor Y de esperanza Soy misionero De Dios Del Dios viviente Llevo un mensaje De amor Y de esperanza Llevo un mensaje Me encuentro lejos de mi hogar. Bien seguro estoy que el ángel de Jehová. Guarda lo que Dios me ha dado en este mundo. Y otra vez feliz regreso al dulce hogar. Soy misionero de Dios, del Dios viviente. Llevo un mensaje de amor y de esperanza. Soy misionero de Dios, del Dios viviente. Llevo un mensaje de amor y de esperanza. Llevo un mensaje de amor.